Mi enfermedad es tipo 1, ya que hay tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 3 es neurológica, con una afectación neurológica. La tipo 2 no consigue sobrevivir muchos años. Y yo afortunadamente tengo mi tipo 1. Bueno, esta enfermedad consiste en una falta de una enzima en la sangre, que lo que hace es como si fuese una especie de tijeritas para cortar o deshacer los trozos de células que el cuerpo tiene que deshacer y produce. Y entonces actúa como cortando esos trocitos de células para que se pueda, el cuerpo, eliminarlas mejor. A los enfermos de Gocher nos falta esta enzima y entonces esas células de desecho se nos van acumulando. Se nos acumulan en el hígado y en el bazo, por eso tenemos las barrigas como más inflamadas, como los niños estos de África, que son delgaditos pero con barrigas. Y claro, eso lo que conlleva es que tenemos anemias, nos falta de hierro, cansancio generalizado. Hemorragias, hematomas, pero también se nos acumulan en los huesos. Cuando se nos acumulan en los huesos lo que nos produce son unas crisis óseas. Es decir, que nos llegan a afectar incluso que se nos microza los huesos y esa zona ya está muerta del hueso. Y eso nos limita mucho la vida. Incluso, claro, te produce muchísimos dolores. Y eso es lo que nos invalida mucho a los enfermos de Gocher. Bueno, pues a mí esta enfermedad me la diagnosticaron cuando tenía cuatro años, pero no sin antes pasar por un montón de pruebas, de diagnósticos, de médicos. Incluso me escalaban la pierna sin tenerla rota, solo por el simple hecho de que la tenía inflamada pero no había rotura. Me dijeron que tenía leucemia, que mis padres les dijeron que yo no llegaría a una edad más o menos mediana porque con esta enfermedad no había cura. Y bueno, afortunadamente, cuando yo tuve cuatro años, me diagnosticaron la enfermedad. Me pusieron nombre y apellido a esta enfermedad, la enfermedad de Gocher, pero no había tratamiento alguno. Entonces, pues nada, yo fui creciendo, mi etapa escolar intentaba ser una persona normal, como mis compañeras del colegio, pero siempre tenía mis limitaciones. Tenía épocas en las que me tenía que quedar en la cama porque me daban mis crisis. Tenía que visitar mucho más a los médicos, más que mis hermanos o mis amigas. Pero bueno, más o menos estaba controlado un poco. Pero claro, luego ya fui creciendo, pero mi enfermedad también crecía conmigo. Y claro, ya en la época esta de crisis que me daban, que era una semana, diez días, o me dolía solo la rodilla, eso ya se quedó atrás. Ahora ya eran crisis más duras, me dolía la rodilla, la pierna, la cadera, me invalidaba para poder moverme por mí misma, para perder clases, tenía que ingresar en el hospital. Entonces ya ahí fue cuando empezó un peregrinaje para buscar soluciones que no encontrábamos por ningún lado. Íbamos a curanderos, a santuarios, vírgenes, hospitales, no encontrábamos ninguna solución. Y me dieron una crisis muy fuerte, que estuve ingresada mucho tiempo en el hospital, en la antigua residencia de Valladolid, que para mí es como mi segunda casa. Y me dio pena cuando nos tuvimos que ir a la nueva, pero bueno, todo es mejorado. Y allí estuve ingresada como más de un mes, ya no sabían qué hacer conmigo, entonces decidieron que me iban a trasladar al Ramón y Cajal de Madrid. Y allí pues otra vez pruebas y pruebas. Y allí me dijeron que la única solución era un trasplante de médula, porque mi enfermedad ya estaba avanzando mucho. Y bueno, pues esa era la solución. Tengo dos hermanos y les hicieron a ellos las pruebas de donante, pero tuve tan mala suerte que no eran compatibles conmigo. Entonces, pues nada, te llevas un palo, anímicamente, pues, jolín, son tus hermanos los más allegados, pues una pena. Pero bueno, nos pusimos en contacto con la Fundación Carreras y a nivel mundial buscando una médula, pero no encontrábamos médula. Pero pasaron dos años de esa búsqueda de donante para mí y tuvimos una llamada del Ramón y Cajal. Mira, te ha tocado la lotería, ha salido un tratamiento específico para la enfermedad de Gautier. Y claro, eso era una alegría. Y claro, hicimos la maleta y para Madrid. Estuvimos en el Ramón y Cajal, me explicaron en qué consistía el tratamiento, me hicieron pruebas porque habría que solicitar ese tratamiento y mucha burocracia y muchas, como para decir, justificar que yo necesitaba ese tratamiento. Pero ¿qué pasaba? Que en España no estaba autorizado ese tratamiento. Y entonces lo solicitamos como uso compasivo, porque yo en mi enfermedad ya estaba muy avanzada. Pero claro, se solicitó desde Madrid. Y entonces alguien en un despacho dijo, esta chica no es de Madrid, pues nada, como es un tratamiento muy caro, que se vaya para Valladolid y que Valladolid asuma el coste. Entonces, otra vez para Valladolid, con mi enfermedad avanzando, los meses pasaban, la burocracia pasaba, y hasta que al final, el 2 de septiembre del 93, conseguí mi primera dosis de tratamiento. Es un tratamiento específico para mi enfermedad, solo vale para los Gautier. Es intravenoso, es hospitalario y se pone cada 15 días en el hospital. Y bueno, pues eso sí que tengo que decir que funciona. Es caro, pero funciona. Mis niveles de bazo e hígado, eso fue lo primero que bajé, porque además yo siempre decía, ya tengo cintura, mamá, ya tengo cintura. A nivel hematológico, pues también recuperé, ya no tenía tanta anemia, ya no tenía las piernas llenas de hematomas, que parecía que tenía más cardenales que el Vaticano. Mis hemorragias ya no eran como antes. Y la medicina sí que funciona. Lo que pasa es que estuve desde el 93 hasta el 2009 cada 15 días yendo a ponerse el tratamiento y funcionaba muy bien, recuperé mi vida. Ya pasé de ser dependiente a independiente. Tenía mi trabajo, mis amigos, hacía mis salidas, mis vacaciones, pero en el 2009 me bajaron de dosis. Y entonces ya, pues ahí sí que tuve una caída muy grande. Volví a una silla de ruedas durante muchos meses. A nivel de hematología tuve otra vez anemias. Bueno, pues todas estas complicaciones que también pasan factura, te delimitan mucho la vida. Depende de la calidad de vida, ya no es la misma que teníamos antes. Entonces, pues anímicamente ya le digo, es un bajón que también afecta. Me tuvieron que poner una prótesis de cadera, que la otra también va en camino. Porque claro, tanto tiempo que ha pasado, los huesos se quedan afectados. Y yo desde pequeña tardé mucho en ponérmela de medicación. Ahora lo que tienen suerte los niños que nacen con la enfermedad de Gocher es que en cuanto nacen ya tienen la medicación. Y entonces no van a estar tan afectados ni van a tener las secuelas que yo he tenido. Pero bueno, lo que cuento, que después de pasar la temporada de silla de ruedas, de recuperarme, de decir, bueno, pues ya me ha pasado todo lo peor que me puede pasar, pues en el 2015 me detectan un cáncer. Me trataron y me operaron y volví otra vez a superar todas estas cosas porque lo importante es tener ganas de vivir. Y bueno, pues ahora yo pensaba que esto ya estaba superado, ya estaba todo fenomenal y tengo tan buena suerte que mis oraciones fueron escuchadas. Y después de 23 años, yendo cada 15 días al hospital, porque tenías una vida limitada, ponerte un tratamiento intravenoso, la medicación sale en pastillas. Entonces, claro, eso es como que te sientes menos enferma porque te llevas tus pastillas en el bolsillo y son dos pastillas al día, puedes hacerte tus viajes cuando quieres, no tienes que depender. Además, es menos enferma porque no tienes que ir al hospital del día, no tienes que estar viendo con los oncólogos, con la oncología que se ponen las quimios. Que yo a veces, claro, como son voces, te sientan al lado de alguien, pues te hacías compañía porque te pasas unas horas en el hospital y al final decides, bueno, me voy a centrar, me pongo mi música y mis libros y no quiero anteablar relación con nadie porque igual luego fallecen. Y eso también te llena ahí al corazón. Y entonces ya ahora tengo que deciros que la medicación es muy cara pero que hace su efecto y yo he vuelto a tener una vida que como cualquiera otra persona vivo con mi enfermedad, con mis limitaciones, pero puedo seguir adelante. Entonces, cuando nos enteramos del concurso de fotografía eres arte, que su lema era la superación, yo dije, lo tengo claro, me tengo que presentar a este concurso y representé a mi asociación para dar visibilidad a las enfermedades raras y sobre todo a mi enfermedad porque aquí en Castilla y León somos pocos y a nivel nacional no sé si llegaremos a unos 300, 400 como muchísimos, pero aquí, por ejemplo, ya le digo, en Castilla y León no llegaremos a más de 10 personas. Igual me quedo largo. Y entonces es necesario que investiguen, que sacan estos tratamientos para las enfermedades raras porque yo hace años no tenía tratamiento ninguno. y hoy en día estoy aquí sentada y además quiero dar las gracias públicamente a mis padres que sin ellos, sí, sin ellos no estaría aquí. Gracias. A continuación, Santiago de la Riva, representante institucional de FEDER en Castilla y León, procederá a la lectura del Manifiesto Nacional a favor de las enfermedades raras cuyo lema este año es haz que el tiempo vaya a nuestro favor. Buenos días a todas y a todos. Voy a beber un poco de agua. Yo sabía perfectamente, después de ver cuando me tocaba intervenir, que después de escuchar a Mónica iba a ser un momento difícil para mí, y así lo es, porque aunque sea de León te agarrones muy fuertes, soy muy sensible y la verdad es que tu testimonio ha sido maravilloso y define muy bien lo que pasa en el mundo de las enfermedades raras. No hay manifiesto que pueda leer que sea mejor que tus palabras. Lo has dicho todo, lo que nos pasa, lo que pasa a los pacientes en un minuto y además de una manera muy bonita, enhorabuena. Has hablado de los problemas que has tenido para las derivaciones, cuando te mandaron de un lado para otro porque eras cara, eras cara. Has hablado de lo importante que es investigar por qué hay menos de la mitad de los medicamentos que están en Europa están solo en España financiados. Has hablado de tantas cosas que a mí personalmente me ha emocionado y creo que defines mucho mejor que yo voy a hacer con este testamento que voy a soltar lo que pasa en el mundo de las enfermedades raras. Pero como el protocolo el presidente me está mirando ya enfadado. No, no, no tú, sino mi presidente, mi presidente. Los dos y mis presidentes pero el que me estaba mirando era mi presidente. Voy a dar lectura al manifiesto porque creo que también es serio hacerlo y es la reivindicación que hacemos todos los años. Cada año nos intentamos focalizar más en una de las partes que entendemos que están más débiles y bueno, a ver qué os parece. No sin antes porque es de justicia agradecer que por fin este plan integral de enfermedades raras Pierre Cils se ha puesto en marcha. Dar las gracias a todos los que han participado, a todos sin excepción, por eso no quiero mencionar a nadie. Sí que me gustaría tener un recuerdo especial para el movimiento asociativo que tanto y tanto ha luchado y también a la administración porque por fin han dejado que los pacientes seamos partícipes activos de este plan. Entonces yo creo que eso ha ayudado a que este plan tenga toda la pinta de ser un plan que en el futuro funcione muy bien y ayude a que personas como Mónica tengan una mejor calidad de vida. Pues empiezo. En la Unión Europea se denominan enfermedades raras aquellas enfermedades cuya prevalencia está por debajo de 5 por cada 10.000 habitantes. Una realidad que se vive en España pero también en otros puntos del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud existen cerca de 7.000 enfermedades raras de las cuales 6.772 están identificadas en Orfanet que afectan al 7% de la población mundial. Esto significa que 3 millones de españoles que 30 millones de personas en Europa y que 47 millones en Iberoamérica 100 millones en el mundo están afectadas por una enfermedad rara. Y no es una cifra así al azar es que casi todos los casos los tenemos registrados. Son por tanto enfermedades que consideradas una a una afectan a muy pocas personas pero que tomadas en su conjunto implica la gran parte de la ciudadanía. Se trata de personas que conviven con alguna enfermedad de carácter genético crónico y degenerativo en más del 70% de los casos. Enfermedades que además aparecen en la infancia en dos de cada tres casos que conllevan una gran discapacidad en la autonomía y que también afectan a la calidad de vida de sus familiares y su entorno. Su complejidad y baja prevalencia hacen necesaria una alta especialización, concentración de casos, un abordaje multidisciplinar y experiencia para la situación. Todos estos aspectos son relevantes especialmente teniendo en cuenta la dificultad diagnóstica de estas enfermedades. Matizo que aquí parte de esto se arreglará con el tema del perfil porque dejaremos de ir que un paciente vaya a muchísimas consultas y que pueda ir para que todos los expertos le vean en una única consulta. Por esto, en este 2023 nos unimos a las alianzas europeas e iberoamericanas, EURORGIS e IBER, respectivamente, y a la Red Internacional de Enfermedades Raras para hacer un llamamiento global en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Queremos que esto sea algo global y no solo a nivel nacional. Desde FEDER nos unimos a este día que se celebra cada 28 de febrero, 29 cuando es año bisiesto, bajo el lema Haz que el tiempo vaya a nuestro favor, enmarcada en una campaña global para impulsar una movilización internacional que frene las dificultades de acceso en equidad a diagnóstico y tratamiento. Nada voy a decir de esto después de lo que ha dicho Mónica. Nuestro objetivo es afrontar los retos que supone, no solo el retraso o la ausencia de diagnóstico con enfermedad de radar sino también la dificultad en el acceso al mismo. Ante la ausencia del diagnóstico cuando la enfermedad no tiene nombre todavía, pues desde una perspectiva internacional entendemos que hay que reconocer a las personas y familias sin diagnóstico como un colectivo diferenciado por la administración desde una perspectiva internacional también nacional y autonómica. Y reconocer el tejido asociativo que trabaja de manera incansable y aquí felicito al de Castilla y León en concreto para dar respuesta a las familias que se enfrentan a esta situación. También pedimos implementar en el sistema sanitario la codificación trastorno raro sin diagnóstico determinado que suena un poco raro pero está incluido ya en Orfanet y que será clave para conocer exactamente cuántas personas en esta condición hay en cada país favoreciendo el posterior acceso a los recursos cuando estos estén disponibles. Significa sencillamente que cuanto más información tengamos mejor podemos abordar sobre todo vosotros los médicos a los pacientes cuando más información tengáis a nivel europeo a nivel mundial. Y también pedimos impulsar programas para fomentar la interacción en la investigación de enfermedades raras y la sostenibilidad de esta favoreciendo que se comparta y se difunda el conocimiento generado para que se transfiera con mayor rapidez agilidad y equidad a la práctica sanitaria y a los pacientes. A nivel nacional pues reconocer y potenciar los programas que actualmente apoyan la atención de un diagnóstico que se desarrolla en nuestro país. El programa de enfermedades raras sin diagnóstico del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras y también el del CIBERER están en esa línea. El objetivo del SPINE UDP es ofrecer un diagnóstico a las personas que padecen una enfermedad rara y que hasta la fecha no han podido obtener el nombre o la causa de su enfermedad. MENOZ tiene como objetivo contribuir al diagnóstico molecular preciso de los casos clínicos de enfermedades raras no resueltos. También los programas que se vienen desarrollando de enfermedades raras no diagnosticados y pacientes sin diagnóstico en diferentes centros de referencia. Del tema sin diagnóstico después vamos a hablar creo en la siguiente mesa y hay expertos aquí que nos pueden hablar con mucho más criterio como María. Implantar estructuras y rutas que en coordinación con el sistema de salud permitan proseguir en el proceso diagnóstico cuando la enfermedad no tiene nombre todavía. Para ello es imprescindible evaluar el impacto de las iniciativas que ya están en marcha como el programa Impact Genómica. La discapacidad en algunas enfermedades raras podría prevenirse con diagnóstico y tratamiento y en otros casos un diagnóstico precoz y un manejo adecuado pueden modificar el impacto de la discapacidad. Una adecuada implantación del baremo de discapacidad mejora sustancialmente la calidad de vida de los pacientes y familiares dado que permitiría atender de forma eficiente las necesidades de estas. Ya estoy acabando solo me quedo en hoja. Desde una perspectiva internacional también es de impulsar e implantar el Plan de Acción Europeo en Enfermedades Raras que permita la actualización de políticas en materia de enfermedades raras asegurar el acceso en equidad a infraestructuras como las redes europeas de referencia y después a nivel nacional y autonómico ya para acabar imprescindible reactivar y actualizar la estrategia de enfermedades raras del sistema nacional de salud que tanto estamos luchando con los recursos necesarios y garantizando la coordinación en todo el territorio para fomentar obviamente la equidad. Harmonizar a nivel autonómico los planes de enfermedades raras que actualmente se encuentran en diferentes grados de desarrollo aquí estamos iniciándolo pero bueno es un primer paso como antes hablábamos e impulsarlos en aquellas comunidades autónomas donde todavía no existen creo que este es el séptimo todavía faltan bastantes impulsar medidas que garanticen el acceso en equidad a pruebas de diagnóstico como son las genéticas o programas de cribado neonatal ampliando la cartera común de servicios asistenciales que garanticen la equidad para las comunidades autónomas garantizar el acceso de las personas a la red de centros servicios y necesidades de referencia que puedan actuar como apoyo para confirmación diagnóstica y definición de las estrategias terapéuticas y de seguimiento implantar la medicina genómica que yo creo que todos estaremos de acuerdo y de precisión alineándonos con el objetivo de la alianza de salud de vanguardia y reconocer la especialidad sanitaria de genética en España y equiparnos así con el resto de países europeos que permita implantar todos los avances que están acondicionando en genómica y que respalde el desarrollo de la medicina personalizada en nuestro país con la visión integral y global necesarias para que los resultados lleguen a los pacientes me permito recordarles a todos ustedes que somos el único país de Europa el único que no tiene la especialidad de genética el único no sabemos todavía por qué todas estas medidas que acabo de decir son fundamentales para lograr los retos específicos a los que nos enfrentamos es por ello que desde FEDER necesitamos a las instituciones competentes Ministerio de Sanidad Ministerio de Ciencia y Innovación Ministerio de Derechos Ceres y de Agenda 2030 que tiene un número bastante largo a reconocer el colectivo de personas sin diagnóstico de manera diferenciada y de desarrollar acciones estratégicas y destinar los recursos necesarios para gananciar el acceso al diagnóstico en condiciones de equidad independientemente como decía antes Mónica del lugar de residencia Gracias y perdonar que esto sea un poco largo Escuchamos la intervención del presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco Muy buenos días la verdad es que después de escuchar a Mónica es muy difícil hablar porque tu testimonio de vida la fortaleza el cariño de tus seres queridos han sido imprescindibles han sido fundamentales y desde luego para nosotros eres hoy también un ejemplo como tantas personas a las que hoy has puesto tu voz muchas personas en las que tenemos que volcarnos para protegerlas para cuidarlas para mimarlas desde las administraciones públicas y eso es lo que queremos hacer con este plan quiero saludar al consejero de Sanidad y todo el equipo de la consejería al presidente nacional y autonómico de la de de FEDER Federación Española de Enfermedades Raras y a todas las personas que aquí hoy nos acompañáis desde todos los rincones de esta extensa tierra quiero agradecer a todos quienes habéis venido desde otros rincones también de fuera de Castilla y León la verdad es que agradezco a quienes participan hoy ponentes en fin todos los testimonios que aquí se van a mostrar y que vamos a tener la oportunidad luego de charlar es un placer compartir con todos vosotros la presentación del PIRCIL el plan integral de enfermedades raras de Castilla y León es un plan que lo que buscamos es traer esperanza lo que buscamos es mejorar la atención y la calidad de vida lo que se nos reclama en el en el manifiesto lo que nos ha explicado Mónica en su intervención dar calidad de vida a quienes padecen alguna de esas 7.000 enfermedades raras y también a sus familias lógicamente lo primero es agradeceros a vuestra colaboración a FEDER y a todas las entidades que integráis en nuestra comunidad autónoma esta federación quiero deciros que este plan es para vosotros este plan es vuestro en este plan habéis participado vosotros de manera muy importante y desde luego lo estamos haciendo con muchísimo cariño pero no es el fin de nada es el principio de algo sabemos que este plan nace seguro con muchas lagunas que habrá que ir corrigiendo que habrá que ir mejorando pero lo que sí quiero que tengáis claro es que nace desde nuestro corazón no desde las estadísticas que siempre son importantes el trabajo de los profesionales también desde el corazón porque quienes estamos en el servicio público claro que tenemos corazón y quiero agradecer a los profesionales que habéis trabajado en él desde las distintas instancias de toda nuestra comunidad autónoma desde el gobierno de Castilla y León desde las sociedades científicas tan importantes y desde luego a las familias os digo que compartimos vuestras inquietudes que nos afecta a vuestra preocupación que queremos hacer todavía mucho más por vosotros y que lo vamos a hacer en los próximos años de trabajo con este plan lo que queremos es que cada paciente cada familia tengáis un hilo de Ariadna por el que recorrer el laberinto de vuestra enfermedad yo creo que Mónica lo explicaba muy bien queremos simplificar ya algo tan sencillo como los trámites burocráticos pero también lo que queremos es reducir esa incertidumbre ese peregrinaje en busca de respuestas queremos por tanto poner a vuestra disposición una red colaborativa una red más eficaz con garantía de asistencia médica en todo el territorio de nuestra comunidad autónoma lo he dicho muchas veces lo vuelvo a decir hoy somos más extensos que 20 países de la Unión Europea se dice bien y pronto por eso es necesario esa red coordinada esa red de trabajo conjunto y de colaboración tanto en las prestaciones sanitarias es la consejería de sanidad quien ha coordinado este trabajo pero también en aquellas prestaciones y servicios educativos sociales laborales porque esto nace con una vocación global queremos que sea el plan de Castilla y León para quienes necesitáis nuestro apoyo contaréis con vuestro equipo de profesionales de carácter multidisciplinar en todas las áreas de salud de Castilla y León y también con un pediatra con un internista de referencia y por supuesto una enfermera que sea quien gestione los casos de estas características queremos acelerar los diagnósticos se ha explicado se ha dicho es algo crucial es verdad que venimos haciéndolo porque la media de edad de los niños diagnosticados han pasado de los 11 años en el año 2018 a una edad media entre 5 o 6 años en la actualidad pero no nos parece suficiente queremos ser ambiciosos desde el agradecimiento a la DIRCIL la unidad de referencia regional de diagnóstico avanzado de enfermedades raras que tiene su sede en Salamanca queremos que el máximo número de diagnósticos posible se produzca en el primer año de vida y por eso queremos que haya más profesionales en el circuito de atención y también queremos que haya más formando a más profesionales no sólo sanitarios sino de todo tipo de profesiones que sean necesarias en vuestro ámbito con nuevas pruebas de detección precoz en recién nacidos con actuaciones de promoción de la salud con una tecnología más puntera se ha hablado de ese secuenciador masivo único en España y de los pocos que existen en Europa que consideramos muy importante queremos apostar por mejorar los secuenciadores en Valladolid y en Burgos dotar de un cuarto también en el hospital de León nos parece muy importante todos los afectados vais a tener también el asesoramiento genético y como bien se decía en el manifiesto vais a tener acceso a una medicina personalizada y de precisión y también tendréis una atención integral y de calidad sea cual sea vuestro lugar de residencia en Castilla y León da igual donde viváis da igual donde estéis y también es crucial muy importante ofreceros los medicamentos de última generación y por eso creo que es importante en este sentido pedir al gobierno de la nación que reduzca la tardanza desde que un nuevo medicamento se aprueba por Europa hasta que pueda prescribirse en España nos parece que ese es un ámbito donde debe trabajar el gobierno de España reafirmo también nuestra apuesta por la investigación que es lo que consideramos que hay que volcarse en el futuro para triunfar sobre estas enfermedades tenemos previsto aumentar en un 20% la inversión en investigación en la Consejería de Sanidad y también queremos reforzar la estructura investigadora para completar el excelente trabajo del Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León que tiene su sede en Soria y del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca queremos por eso ampliar a otras provincias a otros hospitales a otros ámbitos la investigación biosanitaria amigas y amigos familiares estamos con vosotros estamos a vuestro lado Mónica con vuestro ejemplo con vuestro trabajo lucha esfuerzo queremos estar todavía más porque lo que queremos es aliviar vuestra carga y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos hoy es un día de esperanza y de superación en Castilla y León nos dotamos de una herramienta poderosa a través del PIRCIL que es una herramienta un instrumento integral un instrumento innovador y también avanzado y estoy convencido que va a haber un antes y un después en la atención de las enfermedades raras en Castilla y León desde la aprobación de este plan muchas gracias Aplausos 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 Aplausos